No, la gente se queja por el pueblo que aquí viene nada más. Pero después está todo bien, ya Kevin Cruz vino a una reunión y la va a hacer la casetera. Entonces usted confía en que las autoridades van a atender a su llamado y que le van a solucionar esta problemática. Claro que sí, que llevan a hacerlo. Mira, la forma de la calle como está, la mayoría de que se daña la calle por los camiones pesados que pasan y lo del ayuntamiento es lo que pasan por aquí. Entonces ellos no lo arreglan, hacen una compañía de que esté a echarle materialcito, cascajo, que es lo que hace el lodo cuando llueve, porque no se ponen que es un pedacito de calle. De ahí a la basura era un chinecalle, que pudieran afaltarla y no lo hacen. Yo pienso que la autoridad de la Vega, a Bolívar Marte, el ingeniero que es gobernador de aquí de la Vega, vamos a ver el tiempo que se le batalla, pero también si lo está haciendo un maje, se saca para afuera.